Y pues nada, yo la verdad nunca pensé que me iba a pasar esto, y pues yo también tengo que ser responsable y dejarles saber a la gente que estuvo a mi alrededor. A ver, ¿qué parte de no salgan de casa si no es necesario no han entendido? Lamentablemente en estos momentos Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez confirman que dieron positivo al malestar que está afectando a México y al mundo entero. Quédate al final de este video para que escuches el mensaje que dio Chiqui Rivera. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace varios días pudimos ver como Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez andaban como si nada en una playa de San Diego, California. Al parecer San Diego, California está en otra parte del mundo en el cual no ha llegado este malestar. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Chiqui Rivera anunció que dio positivo a este malestar. Ella mencionó que tanto ella como su esposo Lorenzo Méndez tienen este padecimiento. Al inicio de este video Chiqui Rivera afirma como ella quería dar la noticia, mencionando lo siguiente. Y pues yo también tengo que ser responsable y dejarles saber a la gente que estuvo a mi alrededor, les dejé saber o por si acaso, ¿verdad? Después de admitir que sí dio positivo a este padecimiento y admitir que sí fue a San Diego, California con Lorenzo. Ella también mencionó cómo se siente en estos momentos. Como cualquiera de nosotros podemos llegar a pensar en algún momento, esto a mí nunca me va a pasar. Yo soy inmune, casi casi soy inmortal. Pero, oh sorpresa, después de hacerse la prueba tres veces, Chiqui Rivera nos contó lo siguiente. Se hizo la prueba, Chris también y Omi, ellos salieron negativos, gracias a Dios, ellos están muy bien. Y pues nada, yo la verdad nunca pensé que me iba a pasar esto. De repente, de la nada, Chiqui Rivera nos sorprende con una aparición de Lorenzo. Ellos están en la misma cama y menciona lo siguiente. Y pues aquí está Lorenzo. ¿Y Lorenzo? Lorenzo, stop. Me dio la rona. Lorenzo, stop. Esto no es una broma, hermano. Él ya le dolía la garganta. Después Chiqui Rivera confirma el beso en la playa, diciendo. Y luego me dio un beso, me agarró, me agarró de besos porque me extrañaba. Me agarró, me besuqueó. Y dije, ay, me duele la garganta, ¿sí o no? Stop. Probablemente tú te estés preguntando, ¿ahora qué va a hacer Chiqui Rivera? Y esto fue lo que dijo. Pero les digo, Chris y Omi no, gracias a Dios, ellos están bien. Así que si los ven por ahí, no se preocupen. Yo sí me voy a quedar en casa 14 días. Voy a estar en casa, este, todo. Porque, pues la verdad, yo no quiero que nadie más se contagie. ¿Contaje? Contaje. Contaje. A lo largo de este video ella también agregó que se sentía triste y que iba a estar tomando algunas vitaminas, al igual que otros suplementos, mencionando. La verdad sí me da un poco de tristeza porque quería ir a trabajar y todo, pero pues está bien, o sea, son las cosas, son los momentos en los cuales estamos viviendo todos. Y, pues, tengan mucho cuidado, tomen precauciones, este, pues aquí voy a estar en casita, voy a hacer lo posible de todavía hacer ejercicio, me estoy tomando mis vitaminas, este, estoy tomando muchísima agua. Después en el video se escucha como, en inglés, Lorenzo dice que no tiene fiebre. Y en pleno video en vivo, Chiquis también se hace la prueba. Ella sale con 92.3 grados, lo que más o menos quiere decir 33.5 grados centígrados. Después Chiquis nos platica qué es lo que piensa acerca de este malestar. Para finalizar con este video, Chiquis Rivera nos da este mensaje. Como ya lo pudimos ver, ninguno de nosotros estamos exentos. Si en varias ocasiones te han dicho, no salgas de tu casa a menos que sea realmente necesario, es por algo. No te lo decimos nada más para molestar. Como lo dijo Chiquis, esto es real. Todavía estamos en un momento crítico de la situación. Y si en verdad no es necesario que salgas de tu casa, no lo hagas. Probablemente digas, oye, espérate, yo tengo que salir a trabajar. Necesito ganar dinero para comer. Claro que sí, es súper entendible. Pero también hay que tomar nuestras medidas adecuadas. Recuerda que si vas a salir a trabajar o a comprar tus alimentos y cosas que necesites, utiliza bien el cubrebocas. No te lo pongas como hamaca para la papada. Si es posible, usa careta y guantes. En internet puedes encontrar muchísimos videos de cuál es la forma correcta de usar y quitarse cada uno de estos. Todo esto depende de ti. Cuídate tú y cuida a los tuyos. Y mientras estés en tu casa, nosotros te mantendremos siempre bien entretenido. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca del anuncio que dio Chiquis Rivera? Ahora sí de plano ya no es un rumor. Chiquis Rivera y Lorenzo están juntos de nuevo. ¿Qué opinas acerca de esto? Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas extra mega especiales. Y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajito en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así al final de nuestro próximo video te estaremos mencionando. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Y si nos estás viendo a través de Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un extraordinario fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.